Te pediste que nos fuéramos a bailar Te pediste que te llevara a cenar Te quedaste esperándome mi amor Y mi falta destrozó tu corazón Ese día que esperándote dejé Ay, gran pena yo te hice padecer Te quedaste esperándome mi amor Y mi falta destrozó tu corazón Mi locura tuvo la culpa de que a mí me dejara Mi falta tuvo la culpa de que a mí me olvidara No me vayas a dejar mi fiesta No me dejes Eres linda más que el sol Hermosa como la luna Y por eso yo te digo Te quiero como ninguna Y morena de mi vida No me vayas a dejar Mi fiesta No me dejes No me vayas a dejar Mi papá No me vayas a dejar No me vayas a dejar No me vayas a dejar Mi locura tuvo la culpa de que a mí me dejara Y mi falta tuvo la culpa de que tú a mí me olvidara Y morena de mi vida No me vayas a dejar 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 Eres linda más que el sol Hermosa como la luna Y por eso yo te digo Te quiero como ninguna Y morena de mi vida No me vayas a dejar No me vayas a dejar Mi fiesta No me vayas a dejar Esa noche que olvidé Que me estabas esperando Triste te hice sentir Y hoy me estoy lamentando Y morena de mi vida No me vayas a dejar Mi fiesta No me vayas a dejar No me vayas a dejar Mi locura tuvo la culpa de que tú a mí me dejara Y mi falta tuvo la culpa de que tú a mí me olvidara Y morena de mi vida No me vayas a dejar Mi fiesta No me vayas a dejar Mi fiesta No me vayas a dejar Suíme junto ¡Vamos! ¡Vamos!